Dije que tal, mucha falta Ya, 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 largo subido Puede que lo mato a este bobo Venistas y vendidos, las próximas te roban todos Te aviso porque sos mi amigo, largos de fluido Puede que te mato, vos quedas incometido Y te da el estilo que sale, siempre equivale Puede que lo pego, lo hago en instrumentales Para que veas que a vos te hago el anal Y si no podés, te digo, va pa' tus males Y así a mí puedo largarte palabras Esto va a calentamiento Pa' que tu mente se abra Puede que lo tiro y me trabo Pero igual después yo la voy a clavar en el aro Te la clavo en el ojo Puede que lo tiro Con este rap puede que lo quemo de un suspiro Y te digo que después yo te animo Porque después te tiro y un minuto vos vas a quedar vencido ¿Qué te parece? Vamos a arranchar tiro, coño hermano Después de esa ronda ni te quema el culo fano Igual te lo digo, la mano la aprovechamos El que me quiere robar, roba tiempo de estúpida en baño No, 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 no Porque me viene a robar y de la tira muestro el dedo Nos vemos, así nomás siempre lo prendemos Y además yo te lo digo, rima que la comprendemos Movemos los caños de lado a lado Se mueve, no llueve porque esto ha quitado Así, nos tiramos siempre en el fin No te vas, me parece para atrás mientras morís Así, tengo el tranqui, el comportamiento Me comporto del acierto en el desierto Vos estás muerto y además Tengo muchas más cosas que decir Y vos tenés más cosas que decir ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Decilos, finquilos! ¡Oro, man! ¡Ahora, apuenta! ¡Dale Axel! ¡Vamos ahí! ¡Apagá! ¡No, dale boludo, vamos! ¡Vamos! 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 Tridai, viernes 25 Lo arrancamos con cebado Yo tengo mis planes, hoy lo tengo trasplantado Me parece que soy súper volado El río se ha subido y se creció con el pescado, se encontró Pasemos la rima que demostró, ese no costió Porque te ganó con lo que habló Así no necesito decirte Por eso vos venís solamente a masticarlas, charlas te van Me parece que soy volcán, vos solamente algo que no entiendes en un refrán Es así, son como metáforas Me parece que la rima no la captas, me parece que tus rimas te sabían, al que vos perdiste hoy día, no categorías, no te vas Me parece que estamos en su ciudad Te saqué primera ronda, feliz navidad Es así, no vengas ¡Vamos! 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 Ya, ya, ya Vengo a tirar de este rap, pues te mato en un minuto, igualmente puede que los tiros te ejecuto, por decir que algunos pierden el tiempo en vano y botas en un templo, y en el orto un habano, para arriba estaba En este rap puede que tiraba y este pibe conversaba, te digo que este pibe siempre te lancajo que no estamos en tu país, que somos luguayos, pero todo tocada acá vengo y te mato, en este rap te digo que sos un garabato, pero bueno un poco me gasto al pedo, porque después te vas, te mato con keroseno sos una cucaracha, y yo pues te soy pez, pero igualmente puede que te gano en ajedrez o en lo que quieras, bueno soy el Axel Flow Si quieres después te gano en básquet ¡Bien! ¡Aplausos para Axel! ¡Achín! ¡Achín! ¡Aplausos para Lulo! A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Pasa el gol! ¡Pasa el gol!